Hola, hola. Bienvenido a Mondodínamo. ¿Cuál es tu nombre? José Luis Torres. José Luis, ¿de dónde vienes? De Puerto Natales, Chile. Puerto Natales. ¿Has saltado alguna vez? Nunca, en mi verax. Espero que lo disfrutes. Espero lo mismo, espero que haya otra. Uno, dos, tres, ¡carina! ¡Vamos! Pensé que iba a ser el barrio, pero sería volver a repetirlo. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. Es espectacular, muy bueno. Gracias.